¡Hola chicos! ¿Cómo están? El Bretmanero y los saluda Manel Brasala Y bueno chicos, reconozco este nuevo video, en este caso un nuevo gameplay de Counter Strike 1.6 en el modo de juego Good Game Estamos aquí en el calentamiento, si se podría decir así Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida La verdad, la última vez que hice un gameplay que fue bastante apoyado, la verdad le doy muchas gracias a todos Que le apoyaron bastante a ese gameplay, que no suelo subir mucho a Counter Strike La verdad no he jugado más, porque no sé, he tenido algunos problemas con el servidor Este servidor es el mismo que jugué la otra vez y ahora está como en ruso o no sé qué puto idioma es ese Pero bueno, lo único que sé es que está muy raro, así que vamos a ver qué tal nos va Me piensa disparando ya, quitando mi vida, vamos a ver si matamos al primero, matamos al primero Matamos al segundo, nos hacemos una doble kill bastante rica Vamos a ver qué tal nos fue por aquí, vamos a la tercera kill, la tercera kill, ¡bien! Empezando y ya, vamos con la segunda arma, nada mal Uy, matamos a otro de Hecho, LOL, ¿qué me está pasando? Dios mío, sí, sí, cálmeme, cálmeme Que me vine muy arriba y matando a cuatro así de repente Y tum, 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 tum Como matamos a este, matamos... No, tomamos a cochear, hijo de la gran puta No, recarga, recarga, hijo de puta Vamos, que vamos ya cinco kill, una más y cambiamos de arma Así que vamos a ver No, 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 recargando Dios mío, ¡no! Ah, lo malo es esta pistola que tiene muy pocas balas y pues Es un poco difícil a veces, así que bueno, vamos a ver Nadie por aquí, nadie por allá Sí, 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 muérete, muérete bien Matamos ahí, vamos por la P200 Esta arma no es mi favorita, esta pistola Pero bueno, ahí vamos a tener que matar a Juro Si no matamos, pues no pasamos de arma Así que vamos, vamos por aquí por la espalda No, uy, vaya No, pensé que me iba a dar Hecho porque me mató como que muy rápido Pero no, no me dio Hecho Así que bueno, estoy perdido un poco en este mapa La verdad no tengo ni idea de este mapa Al parecer es bastante pequeño por lo que veo Y me dan un Hecho, yo también doy un Hecho Me falta, no, me faltan dos kills Pensé que me faltaba una kill, pero no ¿Tú qué haces aquí, campeón? Muerto, por andar campeando A ver, me falta una kill más Y cambiamos de arma Así que bueno, vamos, vamos Este que está fácil, este que está fácil ¡No! Me quedé sin putas balas Esta pistola también pues tiene 13 balas Y pues no es mucha, ¿sí? Bien, matamos a este, la Desert Eagle La Desert Eagle No, pero, pero es que me llegan en la misma base Pues el equipo mío al parecer pues Uy, no, me caí, no Vamos, 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 vamos Tengo un Hecho por la espalda Recargo, recargo, recargo Uy, aquí tengo uno No, no, no Dios, Dios Déjame en paz Joder puta Dios Sé que estás aquí Toma, toma Lo arrincone aquí solo Dios, toma No, pensé que lo hubieran matado yo Pero no Dios, no sé dónde está la gente No sé, no sé Estoy perdido, estoy perdido Ayuda No, estos son Pero estos son de mi equipo Pero, 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 pero ¿Dónde están los terroristas? Aquí A ver Muere Bien, matamos a este No, ah, casi me mata a este Pero no A ver, recargamos la 5-7 Esta, esta pistola la odio Esta pistola la súper odio O sea, es súper mala esta puta arma De verdad La, la 5-7 La odio Vamos a ver ¿Dónde está esta? Dios El señor camper Muere por campero Bien, recargamos Nada por aquí No, tiene la de serie Que es imposible hacerle cara Con una 5-7 A ver No, está por aquí atrás Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Otro kill más Otro kill más Otro kill más No, no Sin balas, sin balas Nada, ya tienen escopeta Ese, ese mar Marijo Anda, anda súper pro O sea, va 24-9 Va más adelantado que todo Bien Las veretas Estas también las odio Odio todas las armas O sea, lo que son pistolas Literalmente casi todas las odio Vamos a subirnos al techo Porque creo que tengo un poquito más de ventaja Así que no Vamos Muerto, bien A ver Tenemos uno aquí campeando Aquí atrás de la cajita Pues no Se lanzó al parecer Vamos a ver Nada por aquí Nada por allá Vamos a bajarnos Están aquí abajo al parecer Vamos Muerte fácil Bueno, para mí no Pero para mi compañero Sí, por lo menos Algo es algo, ¿no? No Ay, puta escopeta de mierda Ya tienen escopeta Los hijos de puta 16-13 Bueno, no voy ni tan bien Ni tan mal, la verdad No Es que MP5 Ya ese marijo Va por la mp5 O sea What the fuck O sea Impresionante Como va ese marijo Va súper Súper adelantarse Hijo de puta Es muy pro A ver Una escopeta Bien No Y está aquí en nuestra base Y nadie lo mata LOL What the fuck Ah Mi equipo no es el mejor De hecho hay uno que va a 320 O sea What the fuck Man What the fuck Muere Muere Bien Bueno, por lo menos la escopeta Pues me ayuda A ver No Ah Imposible Ahí están bastantes Ahí Vamos con la escopeta Dios, pero que haces tú aquí Pero esta gente Pero esta gente ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este Este poco de gente? Dios Muere, muere, muere Algún día tengo que ganar Un Kunk Game Pero Claro Si ¿Cómo mierda voy a ganar? Si siempre hay un puto pro O sea Un puto pro Mira El marijo 46-14 46-14 Ay Dios Dios No, imposible 46-14 Que va el hijo de puta O sea ¿Cómo quieren que yo gane un Kunk Game Así si hay gente tan pro así? O sea Yo Dios No, no me acuchilles No me acuchilles Uy Menos más que no me acuchilles Porque te iba a odiar por toda mi vida Te iba a puto odiar Muerto bien Para lo que no sepan Si te acuchillan en este modo de juego Pues te bajan de arma Y pues es bastante Fastidioso Tener que matar otra vez A tres personas Para que te cambien de arma Y que venga un hijo de puta A acuchillarte Por pendejo Porque se la da de muy troll Y te bajen de arma La verdad molesta un montón A ver Matamos gente que tengo de espalda Bien Matamos a este No, no lo matamos Recargamos No me ven No me ven Estoy en su espalda No, ya me vi el de copeta GG GG Apenas vi que me vi el de copeta Ya GG joven Muerto joven A la verga joven Dios No Este Dios No, y no me llevo a ninguno yo Me quieren dejar matar Please Please Don't kill me man Don't Don't kill me man Dios me asustaste Muerto Bien Bien No, este es amigo No enemigo Este amigo No enemigo Dios No Puta espalda de mierda A ver Vamos a irnos Por aquí No Y me caigo Vamos Muerto Muerto Bien No, no lo mato yo Pero me quieren dejar de robar las putas kills Bien, matamos a ese Alguien por aquí Alguien por aquí Muerto Muerto Ah, no Pensé que me fuera llevado Y fuera así una triple kill Bastante chula Pero no, lamentablemente no la puedo llevar Vamos a irnos por aquí Muerto No Y nos agarró el puto marijo 61-17 61-17 Con el marijo ese 61-17 Vaya hijo de puta Tan pro weón 61-17 Dios mío Ah Bueno 33-25 No, nada mal Nada mal Vamos con la UMP A ver que tal Nada de por aquí No Vamos a cambiar un poquito aquí No, es que me van a llegar por la espalda Es que estos mapas así tan pequeños Es que Es impresionante O sea A la vez es divertido Y a la vez es como que muy frustrante Sabes estos mapas tan pequeños Porque Mira, mira, mira Mira ese sitio ahí Hay como 6 personas ahí En el mismo lugar No me jodas weón Vamos a cambiar un poquito aquí A lo asqueroso Vamos a hacer un poco noob Aquí cambiando Dios Hay que un P90 Dios mío Que asco Dios Que asco me di ahí weón Vamos Uy Se fue el internet No Perdí Ya ganó Ya ganó el marijo este Dios mío Pero bueno chicos Este gameplay fue un poco corto Pero bastante intenso Lo voy a subir Porque bueno No gané O sea Es muy difícil ganar Pero lo voy a subir Porque fue bastante divertido Bastante chulo Bastante rápido Así que bonito Lo voy a subir Vamos a ver que mapa va a ser al siguiente No sé qué O sea El marijo impresionante 70-18 Que se hizo O sea Con pin O sea Tiene pin en 9 O sea Ese no tiene ni lag Ni verga A mí de repente Se me laggea a veces Bueno me dice 38-28 Nada mal Para el tiempo que llevo sin jugar Y o sea Dime tú como mierda Voy a ganar yo Con ese puto pro O sea 70-18 O sea Sabes lo que es un 70-18 En un Goon Game O sea Ustedes mismos están viendo Que apenas yo salgo Ya me matan O es rápido Súper rápido Pero no sé Eso es lo que hace divertido Este juego Este modo de juego Le dejaré el iPad Por si quieren jugar A este modo de juego O sea Le dejaré el iPad Del servidor Y cuando entre Pues si quieren jugar Este modo de juego Y voy a estar jugando Un ratico más Así a lo mejor me consiga Algún día Y jugamos aquí Contra Strike Que no suelo jugar mucho Pero no sé Es un juego Que le he dedicado Bastante tiempo La verdad Este mapa está chulo Pero no No lo voy a jugar No voy a hacer otro gameplay Si no el gameplay Se alargaría mucho Así que bueno chicos Espero les haya gustado También tengo pensado Esto no estoy 100% seguro Pero o sea Tengo que pensar En subir juegos random O cosas así También tengo muy Muy pensado En subir Lo que tendría siendo Todas las misiones Del GTA San Andreas Sé que muchos van a decir Ese juego tan viejo Ese juego que ya Todo el mundo sabe Ya todo el mundo sabe Las 100 misiones Que hay que hacer Si lo sé chicos Pero no sé Es un juego Al cual le he dedicado Muchas horas Es un juego de mi infancia No sé Es un juego que A mi me gustaría Tener en mi canal Aunque sea el modo historia O sea las 100 misiones La van a tener en mi canal Tengo pensado En subirla Unas 5 misiones Por capítulo O algo así No sé Ahí veré Ahí veré como me Me conformo La verdad Esta serie No me va a interesar Si la apoyan O no la apoyan La voy a subir Porque no sé Es algo que No sé Es un GTA San Andreas Pues ha significado Mucho para mí Es un juego Que le he dedicado Muchas horas Hasta creado Mox Pero bueno Esto ya hablaremos En el primer capítulo De esa serie De pasando todas las misiones De San Andreas Así que bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay De Counter Strike Good Game Así que bueno Les dejaré el IP Como ya les dije Del servidor aquí En la descripción Por si lo quieren jugar Y ya se me quedó Lagueado Mejor me despido Antes que se me caiga El internet Así que bueno chicos Espero les haya gustado Recuerda dejar tu like Suscríbete para más videos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós Bye Mierda Mierda F greenhouse Baby